Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo aquí, encantada y entusiasmada, dispuesta a grabar esta nueva edición, ya la número 5 de la sección PRO, preguntas y respuestas online. Vamos allá. Primera pregunta, Inés ZA desde Tomelloso. Dice que le interesa mucho el mundo del kéfir. Bueno, Inés, no sé por qué te interesa tanto el mundo del kéfir, pero el kéfir, el problema que tiene, ¿qué es? Pues que para producirse la fermentación con kéfir necesitamos azúcar. ¿Y qué pasa? Pues que cuando entra el azúcar en la ecuación ya sabéis que el tema ya no es interesante. El azúcar ya sabéis que es bastante perjudicial para la salud, así que yo el tema del kéfir lo siento, pero no le veo por dónde cogerlo. Si te interesa por el tema de los probióticos, de los microorganismos beneficiosos para el microbiota, pues bueno, tienes todos los misos que son maravillosos, tienes la salsa de soja, tienes el chucrut, las verduras fermentadas, así que yo creo que hay mucho rango de alimentos para conseguir el mismo resultado sin necesidad de introducir azúcar en la ecuación. Otra pregunta, Caro Ram me dice que quiere estudiar macrobiótica en licenciatura de nutrición, que ¿cómo puede especializarse? Sería maravilloso, Caro, que tuviéramos la macrobiótica en las universidades, eso sería un lujazo, pero por desgracia no es así, incluso a veces está un poco perseguida y todo. Yo creo que a veces asusta sobre todo a los poderes y a los intereses de las grandes farmacéuticas porque está dando tanta libertad a la gente, nos está dando salud, alegría sin depender de las medicinas y esto a veces a según quién no le gusta demasiado. En fin, ojalá llegue el día en que la macrobiótica esté en las universidades. Mientras tanto, ¿qué puedes hacer? Pues mira, tienes, gracias a Dios, hoy en día hay gran cantidad de escuelas maravillosas de macrobiótica, todas son privadas, estamos ahí un montón de gente haciendo un montón de trabajo, un trabajo maravilloso para que la macrobiótica llegue a vosotros, a la gente que queréis aprenderla y pues busca la escuela que tengas más cerca de tu localidad y es más, yo te aconsejaría si puedes, si te lo puedes permitir que viajes y que vayas a diferentes escuelas para que te enriquezcas y bebas de diferentes fuentes, eso siempre enriquece muchísimo. Y por supuesto, los libros, tienes un montón de libros maravillosos de macrobiótica, por ejemplo, todos los de Michio Kushi, me encanta también Annemarie Colvin, me encanta el estudio de China, no es exactamente macrobiótica pero también te va a enriquecer, en fin, busca todos los libros que puedas encontrar que haya en esa línea y eso también te ayudará. Mechita, me pregunta si es necesario tostar los frutos secos o solo es cuestión de sabor, porque ha leído que es mejor comerlo, los crudos. A ver, es cierto que crudos, los frutos secos, conservan mejor lo que son las propiedades de las grasas saludables que contienen, pero también es verdad que si los tostamos ligeramente, sin quemarlos, solo un ligero tostado, ¿qué conseguimos? Pues mejora su digestibilidad y eso es interesantísimo porque tienen también un montón de minerales interesantes, calcio, magnesio y tostándolos los asimilamos mejor ya que ablandamos la fibra, que es la que a veces dificulta un poco la absorción de los minerales y si el tostado es ligero, las grasas se conservan perfectamente sin deteriorarse. Así que sí que puedes tostar una buena cantidad y reservarlos para usarlo durante dos o tres semanas como me preguntabas, no hay ningún problema. Más preguntas. Objetos. Me pregunta si hay alimentos que ayuden a prevenir los dolores menstruales o ayudar con este problema. Bueno, yo tengo un vídeo que es salud y belleza en la menopausia que la primera media hora explico en detalle el tema de cómo alimentarse para apoyar el ciclo menstrual. Pero básicamente consiste en que en la segunda parte del ciclo, los últimos 14 días de los 28, te pases más al mundo vegetal. En esos días se evita pues la carne, los huevos, los quesos, el exceso de alimento animal, el exceso de pan, o sea los alimentos contractivos. ¿Por qué? Porque los alimentos contractivos sabotean un poco el proceso de la menstruación que es eliminar. La menstruación en realidad es una eliminación y el cuerpo se tiene que abrir. Claro, si tú comes alimentos que lo cierran, estás bloqueando ese proceso y por eso se produce el dolor. El cuerpo está demasiado contraído y siente dolor porque necesita abrirse. Así que simplemente pásate a una dieta más vegetal durante los últimos 14 días del ciclo y verás que hay mucha mejoría. Más preguntas. Yolanda Plazas Marqués me pregunta o me dice que ha oído que el arroz integral contiene arsénico y que dice que lo remoja toda la noche y luego lo cuece con cinco partes de agua y tira el agua que le sobra de la cocción. Bueno, a ver, es cierto que el arroz integral puede contener cantidades importantes de arsénico. Esto es porque el arroz integral se cultiva sumergido en agua y a veces la tierra ya está tan contaminada de todos los pesticidas que se están utilizando hoy en día en la agricultura, pues que claro, el arroz absorbe muy fácilmente la planta de arroz ese arsénico del suelo. Dicho esto, si compras y consumes arroz ecológico, de cultivo ecológico, probablemente tenga mucho menos arsénico y sobre todo si es arroz del área europea, o sea del área mediterránea, de España, de Italia, de Grecia, porque en estos países no ha llegado tanto este boom de la agricultura con química como sí ha ocurrido, por ejemplo, en América, Sudamérica y Norteamérica también, también en zonas de Asia, de India. Cuidado con los arroces asiáticos porque en estas zonas sí que llegó ese boom del cultivo masivo de grandes extensiones de terreno con mucha química, con muchos pesticidas y herbicidas. Eso es lo que te puedo decir y también que no hace falta que lo cuezas con cinco partes de agua y tires el agua de la cocción porque ahí ya estás perdiendo muchos nutrientes. Basta simplemente con que lo remojes toda la noche y tires el agua de remojo, ya está. Más preguntas. Diego Tobar Mateos me pide que explique brevemente antojos por queso o leche que normalmente le entran después de comer y antes de ir a la cama. ¿A qué se deben y cómo se puede solucionar? Bueno, Diego, los antojos por queso o leche nos están indicando que te están faltando grasa y proteínas en la alimentación y texturas cremosas, untuosas. Entonces, ¿cómo se solucionan? Pues tienes que introducir más aceite, más frutos secos, más semillas, pero sobre todo aceites porque la textura oleosa, untuosa es la que está faltando cuando tenemos el antojo por el queso y por la leche. Y también que trabajes mejor o más con la proteína vegetal, más variada, más variedad en proteínas, que haya proteínas en todas las comidas, el tofu, el tempe, el seitan, la legumbre, un poquito de pescado, algún huevo y que hagas patés cremositos y textura muy suave, muy cremosa, por ejemplo, con tempe o con tofu, porque esa textura está haciendo falta normalmente cuando hay antojos por queso o por leche. Más preguntas. Paola Rosillo Talledo dice que si no tiene lavaplatos, ¿cómo pueden hacer esa primera lavada a los utensilios esmaltados que yo recomendaba en mi vídeo de los utensilios? Que yo recomendaba, si compráis un utensilio nuevo esmaltado que brilla demasiado, bueno, que brilla muchísimo, pues os decía, lo metéis en el lavavajillas y al programa más fuerte y así eliminamos la primera capa de esos productos nocivos que contiene el esmalte. Pero, ¿qué pasa si no tenemos lavavajillas? Pues bueno, Paola, simplemente llena el fregadero con agua bien, bien caliente con un chorrito de vinagre y dejas ahí el utensilio hasta que se enfríe el agua y después ya lo enjuagas y ya está listo para usar. Otra pregunta. Dormino Salle dice que le sugirieron usar un cuchillo de cerámica en lugar de acero inoxidable porque dicen que el acero absorbe nutrientes de los vegetales. Me ha dejado muy sorprendida esto. Primera noticia, el acero que yo sepa es un material que justamente se usa en cocina porque no absorbe ningún ingrediente de la comida, no se altera, justamente por eso no se altera porque no es poroso, no absorbe ningún nutriente y en cambio el cuchillo de cerámica yo no me hace mucha gracia porque la cerámica la veo tan brillante que pienso que también está esmaltada y ahí volvemos a entrar en el tema de los esmaltes con todos los peligros que suponen. Casi siempre os decía todo el esmaltado puede contener cadmio o plomo o los dos y estos son dos metales pesados que son muy dañinos para la salud. Otra pregunta. Rosario Pérez me pregunta si es perjudicial la cal del agua. Dice que tiene un buen filtro pero que no quita la cal. Bueno Rosario pues sí la cal del agua es bastante perjudicial de hecho si un agua es muy calcárea tiene mucha cal lo que te va te puede la cal se va acumulando en el cuerpo y se te pueden producir pues por ejemplo cálculos renales o se puede acumular en las paredes de las arterias y provocarte hipertensión la verdad es que bastante es bastante peligroso si tu filtro no quita la cal es que no es un buen filtro siento decírtelo pero tendrás que informarte y que cambiarlo por un filtro que realmente sí que te deje el agua pues con baja mineralización que es como debe de ser. También me pregunta Rosario cómo sustituir las proteínas vegetales si no puede comer ni gluten ni soja. Bueno la verdad es que se te limita bastante porque ya no puedes comer ni tofu ni tempeh ni seitan. ¿Qué puedes hacer? Bueno pues legumbres, todo tipo de legumbres, garbanzos, lentejas, azuquis, alubias, juega mucho con las legumbres, haz cremas, haz guisos, haz patés con legumbres y luego pues claro tendrás que comer algo de pescado, algún huevo, incluso un poquito de carne o de queso de vez en cuando porque claro tienes que tener un buen rango de proteínas en tu alimentación. Otra pregunta María Gamberale me pregunta que bueno le extraña que yo aconseje el tofu el tempeh y el seitan porque aconsejo una alimentación muy natural y en cambio no se encuentran en la naturaleza. Cierto no se encuentran en la naturaleza pero a ver tenemos también que matizar estas cosas porque por ejemplo el aceite de oliva o los aceites no se encuentran tú no te encuentras una botella de aceite colgada de un árbol pero el aceite es un producto muy natural y muy sano porque está obtenido directamente de las semillas o de las olivas del fruto y el con el tofu el tempeh y el seitan pues pasa muy parecido son productos artesanales que se ya se vienen elaborando en asia desde hace milenios y que se obtienen con un con técnicas artesanales con procesos que no incluyen ni química ni ni procesos que dañen los nutrientes con lo cual se consideran alimentos bastante naturales bueno y la última pregunta ya natalilla y me pregunta cómo y cuánto comer la fruta bueno las frutas natalilla pues son alimentos que tienen mucha agua mucho azúcar y muchas enzimas vivas entonces qué pasa la fruta no se puede comer como un postre de una comida principal porque porque la comida principal antes hemos comido ingerido otros alimentos que tardan bastantes horas en digerir y si tú al final ingieres fruta la fruta queda parada en el estómago y allí con todo el agua y las enzimas vivas que contienen los azúcares comienza a fermentar sobre todo la fruta dulce ya que es muy dulce entonces no se aconseja comer fruta como opuesto de las comidas la fruta se aconseja comerla en ayunas con el estómago vacío porque porque como te decía es rica en agua y en enzimas vivas y lo que hace es que pasa rápidamente casi prácticamente no se entre no se queda parada en el estómago sino que pasa directa al intestino y en 10 minutos más o menos ya está digerida y absorbida así que entre comidas con el estómago vacío o sea en ayunas y se puede combinar solamente con frutos secos y frutas secas es decir con almendras avellanas nueces semillas o también con dátiles higos ciruelas o albaricoques secos y con nada más la fruta si la combinamos como te decía con otros alimentos fermenta y produce indigestión y produce gases y bueno hasta aquí el pro de hoy espero que os haya servido y en fin me despido hasta el próximo vídeo si os ha gustado por favor darle al dedito arriba como siempre y si es la primera vez que estás aquí y te gusta este canal suscríbete y darle a la campanita para que te llegue el aviso del vídeo cada vez que lo subo que suele ser los viernes un besito muy grande y hasta pronto